Bueno amigos, aquí estamos en la calle 72, la famosa 72 que todos los que venimos a Miami nos da por comprar un celular, comprar un laptop, pero es una calle que antiguamente era conocida como el mall de los chinos, lo que pasa es que bueno, me dijeron por ahí que ahora lo que quedan son dos chinos nada más, se han apoblado los latinos de esta famosa calle donde usted encuentra Acompáñame, acompáñame para que, bueno, disculpa, ¿esta es la tienda del señor Ricardo? Sí, sí, adelante Yes, la encontré, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás mi amor? Mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Gilly Gilly, ¿cómo estás? ¿Qué más vale? ¿Cómo estás? Te veo todo ¿Cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Juxily Ah, Juxily, Juxily, ¿por ahí estará el señor Ricardo? Sí Ah, o sea que sí es la tienda de él Sí Esta es la tienda donde las computadoras que dicen que tienen... No, 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 yo era en Miami Ya, un momento, ya se va Gracias, llegué Es una de las cosas que usted tiene que buscar, amigo O sea, usted se asesora, se datea, como decimos nosotros el criollo Y bueno, y tratar de ir a los sitios donde mejor precio le van a ofrecer Yo antes que llegue el señor Ricardo, dale un paneo ahí ¿Cómo estás Ricardo? Mucho gusto ¿Cómo te va, Vale? Bien, 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 gracias Mucho gusto, por fin te encuentro Es que vengo preguntando a varias tiendas ¿El señor Ricardo o el señor Ricardo? Hasta que te aconsegue Anda buscando qué? Mira, bueno, yo estoy buscando una computadora Ahora, a mí me echaron un chisme de que tú quieras que tienes los mejores precios ¿Es verdad? Sí señor, por acá tenemos los mejores precios y tenemos el mejor surtido No solo el mejor precio Si no tenemos una variedad muy grande Para lo que la computadora, la gente necesite No sé, ¿qué está buscando? Ahora, fíjate algo Ricardo Yo no soy un carrizo de computadora Ok Cuando alguien no sabe nada de computadora ¿Cómo hace? Yo llegué aquí y me siento como intimidado con la cantidad de computadora ¿Cómo yo puedo hacer para encontrar algo que realmente Si quieres ver por aquí conmigo ¿Cómo yo puedo hacer para encontrar algo que realmente me pueda servir? Mira, esto es bien fácil La cuestión es primero que todo saber qué es lo que vos estás buscando Cómo lo estás buscando, para qué lo estás buscando Si es para uso personal Si es para mirar solo correo Si querés algo, tener un poquito mejorcito Me encanta meterme, bueno, manejo mucho el Facebook, Instagram Me encanta los videos, ver videos Pero le pones alguna cosa más pesadita Como para que necesitemos una máquina un poco mejor Porque nosotros acá tenemos, mira Yo tengo un almacenamiento de fotos, no te quiero contar Y video muchísimo Claro, por eso Esta parte de acá nosotros lo tenemos dividido El negocio está dividido en diferentes zonas Entonces tenemos toda esta parte de acá Es todo nuevo Toda esta parte de acá Pero estas máquinas son un poquito más chiquitas Con procesadores como para nada más que entrar al correo Mirar el Facebook, mandar un email O sea, por lo menos si yo la quiero comprar Mi mamá no es muy así con la computadora Le quiero comprar una computadora así Porque lo que quiero es el correo Y que me vea de repente Algo así Si quiere por ejemplo por Skype Si quiere poner el Facebook Si quiere hacer una videoconferencia Lo que quiera hacer Esto está perfecto o aquello está perfecto Ahora Si vos me decís, mira Ricardo Quiero Yo manejo un poquito de fotos pesadas Poner algún programita de Photoshop Alguna cosita así Entonces ya nos venimos Para esta vidriera Que los procesadores son un poquito mejores Ya caí 3 Ahí arriba tenés una gran variedad de i5 Si, porque yo veo por lo menos Estoy viendo los precios en 300, 400 Pero yo veo por lo menos una computadora ahí Que cuesta 949 Es por el procesador Va dependiendo mucho Yo siempre lo comparo esto mucho con los carros ¿No? Si querés un carro chiquito Compramos un carro chiquito Si querés un carro un poquito mejor Vas manejándote algo mejor Acá tenés Si vos me decís Bueno, mira Ricardo Yo trabajo con programas para audición Para videos Todo eso Acá todo este tipo de máquinas Es especial para eso ¿Ves? Estas tienen Además de tener Por ejemplo 16 GB de RAM Tiene 2 TB de disco Es touchscreen Tiene la nueva Todo lo que es la nueva cámara Que es la Sense Cam Esa que vos con la mano Vas moviendo como el iPad Igualito Wow Tienen video dedicado O sea, esto es para Esto es lo último Más o menos que ha salido Este modelito salió hace un mes Hace un mes Este modelo salió de HP un mes ¿Cuál es la marca que tú más vendes aquí, Ricardo? El modelo caro, caro Lo que más se vende es HP Y Toshiba también se vende bien Y las más aguantadoras Tú sabes que los motores dicen que es el Yamaha ¿Cómo serían las más aguantadoras en las marcas de la computadora? Este Dell, por ejemplo Este es un Dell muy bueno Core i7 de quinta generación Acá tenés un Tera Y tenés 4 GB de video dedicado Es decir, que si vos me decís Ricardo, le voy a meter adentro un Photoshop Le voy a meter un programa para hacer video Perdón En esta acá podés trabajar perfectamente bien Y es una máquina dura de años O sea, una máquina que dura, dura No hay un problema en esa Tú sabes que me han comentado En las máquinas Porque mucha gente le tiene miedo a la palabra ¿Cómo es que es irreusable? Refuse Bueno, fíjate que nosotros Nosotros trabajamos una línea de refurbish Que es la línea que mantenemos arriba Porque a la gente le gusta mantener Allá arriba, señor director Una distancia ¿Ves? Entonces, por ejemplo Allá arriba Esas máquinas que están allá Son máquinas que nosotros compramos en lotes Son modelos más viejitos Ajá Pero son modelos que quedan trabajando perfectamente bien Tienen su video Tienen su memoria Tienen su disco todo nuevo Porque yo estoy viendo por lo menos Aquella HP La estoy viendo que tiene 16 GB La que dice 399 Sí, esa es una máquina que es especial para trabajo Es decir, vos la querés para una oficina La querés para trabajar solamente No tanto como para tirar físico Sino como para quedar bonito O sea, no se vaya para un café con esa máquina No, no, no No es una máquina comercial No es una máquina comercial Es una máquina de trabajo Pero es una máquina que funciona perfectamente bien Y te va a aguantar todo lo que vos le quieras poner adentro Claro, claro Entonces, eso se trabaja Bueno, y es para que usted vea lo de las necesidades que tiene cada cliente Exacto Lo que me gusta aquí es que Bueno, primero la atención es personalizada Y si usted necesita algo Bueno, ¿tienen accesorios también? Eso no tenemos todo lo que el cliente necesite Si normalmente en el precio del laptop le incluimos la mochila Le regalamos la mochila o le damos un mouse Además de eso, tenemos todo lo que son los accesorios para los desktops Tanto como teclados, mouse Todo tipo de monitores de 14 pulgadas hasta 25 pulgadas, 24 pulgadas Ahora, yo le pido al señor director, volteese Y vea esto Yo estoy viendo allí que yo le diría como unos dinosaurios ¿Eso se sigue usando todavía? Todavía se sigue usando Aunque vos no lo creas, todavía se sigue usando Fíjate, esto vendría siendo un dinosaurio moderno Esto tiene lo último de lo último Esto tiene tarjeta de video, tiene juegos Esta es una máquina para los jugadores, los especialistas en juegos Esta máquina es especial para eso Entonces, en esto se usa mucho para oficina Yo lo vendo mucho para oficina Se vende mucho para Latinoamérica Y por supuesto tienes los monitores y tienes algo Todo, todo completo Eso ya va incluido Cada una de estas lleva su mouse, lleva su teclado Y el que quiera que no tenga monitor Tenemos los monitores allá también Ahora, hay algo importante Cuando tú vas a una tienda Generalmente, se te daña la computadora Le pasa algo ¿Tú también tienes algún servicio de reparación? Tenemos un servicio de reparación solamente de computadoras y de laptop Todo lo que el cliente necesite, el cliente nuestro O cliente que vaya pasando y necesite reparar Nosotros le reparamos también Bueno, de hecho, una de las cosas que nos llamó la atención Es que vende muchísimos celulares Pero son pocas las tiendas que hay de laptop Y entre esas pocas tiendas que hay de laptop Aquí fue donde mejor precio conseguimos Así que bueno, que yo los invito La dirección en este momento está saliendo en pantalla Si usted necesita una computadora, no pierda el tiempo ¿Para dónde va a venir? Compierre Miami en la 72 Ex-mol de los chinos Sí, y que te lo dice un argentino, ¿viste? Muchísimas gracias Ricardo, de verdad, por tu tiempo Ya lo saben, amigo Claro que sí, que no se hable más Si usted quiere computadora ¿A dónde? Compierre Miami Compierre Miami Cadera Miami Y, y que no se hable más Sí, y que no se hable más